Que lo que es mi gente estamos aquí en un nuevo video, vamos a hacer un circuito ahora con los menores Que lo que es, a la cuenta de tres van a despegar, a la cuenta de tres, atiendan Espérate, 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 deja que pasen la gente A la cuenta de tres Una, dos, tres, se fueron los menores Se fueron, ahí va el menor, adelante Ahí viene el menor, adelante, salió del primero y se quedó en la punta Va la primera vuelta, son seis vueltas mi gente, veo el menor allá de primero Seis vueltas Veo el menor de primero Segundo Tercero Cuarto Menor, va a sacar vueltas parece, van a sacar vueltas los menores, van a sacar vueltas Van a sacar vueltas Van a sacar vueltas los menores Van a sacar vueltas los menores, ese va de último Primero Es el que va en primero Menor de primero La última Por honor menor Esa era la última vuelta menor que el o qué Los menores, control, mírenlo ahí, este fue el que ganó Ay, calibrando y de todo Librando el que ganó y de todo Los menores activos, los menores Güey, güey, ya tú ganaste Dale pa' acá, ven, dale pa' acá, que fuiste tú que coronaste Dile algo a la cámara, dile algo a los menores pa' que se pulan Dile que se pulan, pa' que te lleguen Pa' que me lleguen, amén Ustedes saben mi gente, suscribanse, activan la campanita de notificaciones Dejen su like Ahí está el menor que ganó, dejen, comenten los videos Obul, lo que van a hacer, despeguen los otros Que vayan a salir De que tú quedaste, de que tú quedaste Yo de segundo Tú, tú segundo Este primero Este tercero Y ya está por ocho Mira allá, por ocho de cuarto Pero ya dónde se va Que lo que es, si ustedes quieren despeguen de nuevo ¿Quiénes van a correr ahora? Otro Vamos con otro, va a ganar Dale, vamos a salir de nuevo A todos Vamos de nuevo, mi gente Van a echarlo de aquí arriba ahora Van a correr de aquí arriba ahora Los menores El chuchi Tú sabes Van a salir los menores Vamos a ver que es lo que es Se fueron Se fueron El menor otra vez Primero, otra vez en la punta El menor Otra vez Va a ganar dos Ay, se metió para la zanja Se fue Se fue para la zanja El menor Se fue Ay, ay Ay, se cayó uno ¿Qué es lo que? Mentira Es para la gente Mira el primero Oh, con el motor Menor de primero En todo Él siempre está coronando Chuchi Allá va Primero Segundo Tercero Primero allá de nuevo El último El cuarto El último Dejame la mala palabra Ahí, loco Los menores Buczonata Le metí al eje Vale El eje Le metí al caballo Ya Otra vez Coronate Menor Tú quieres De abuso Tú quieres De abuso Dile a Peña Vete Ay, ay, ay El menor ¿Ves lo que? El menor Siempre está coronando En la punta No bulto ¿Vele? ¿Por qué tú vas a correr? Tira la de la vaina No bulto Ven para tú No bulto Coronado Coronado Estás metido Obré Vete con la lenguaje Como quieras ¿Qué pasero? 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 Se trancaron los menores Dale, dale, dale Oye, abre, abre Cierra, brina, ve Oh, oh, oh Se la fue Dale, Belito Dale, que va a traer ti Síguelo Síguelo menor Síguelo Síguelo, gordo Menores Ahora son los menores Dale, Belito Que tú bailes primero Bájale Yo bailes primero Belito Dándole la bicicleta Con el rojo Belito va a segundo El doble va a tercero Bájale, agüera, agüera Belito, pásalo, Belito Los menores Ay, miren los dos chiquitos Vamos a ver los dos chiquitos Ay, se metiendo para la zanja Vamos a ver qué es lo que es El palito está en la hoja Vamos a ver los dos chiquitos Ahora son los Cuántas? ¿Qué es lo que es? Están pasando por el juez Ahí Oh, los aldes De todo este menor Está desacatado Oh Ahí le pasó a Belito Dale, Melito, que te lo repites Dale, Melito Dale, dale, dale Felice, machito, verá que tome yo Mi gente, suscríbanse, activan la campanita de notificaciones Lo tumbó Lo sacaste, el menor, lo tumbaste Lo tumbaste Se paró Se paró, el menor Se paró El ganador, afinador Los menores, se están juntando los menores ¿Y qué tú estás haciendo? Porque yo veo como que tú me la suelta A lo menos, alejando, estoy todo nítido Salió uno El pepo ¿Qué es lo que? Basta 10, haga 50 Tú sabes Chachos, no anden eso Que el menor ha ganado como 4 carreras ya Hay en alta ahora Hay en alta ahora Mira, 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 mira Por la policía Conta yo, no salto Gracias, amiga Que te hagan ¿Qué te hagan? ¿Qué te hagan ahí, mi coño? ¿Qué te hagan ahí? ¿Qué te hagan ahí? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué te hagan aquí? ¿Qué te hagan ahí?